En las últimas horas en el municipio de Tuluá se han registrado dos homicidios, uno con arma de fuego y otro con arma blanca. A continuación le presentamos más detalles en nuestro panorama regional. En la madrugada de hoy miércoles 27 de abril se registró un atentado en la zona centro de la Villa de Céspedes. En el hecho fue herido un hombre con arma de fuego, identificado como Carlos Alberto Hinao, quien murió en plena vía pública sobre la carrera 23 entre calle 25 y 26. En la tarde del día martes 26 de abril se registró también el homicidio de una persona, al parecer habitante de calle. El hecho se registró en el sector del Estambul, en Tuluá, cuando dos personas iniciaron una riña, uno de ellos hiere a otro con el arma cortopunzante. La víctima fallece. Aún se desconoce la identidad de esta persona. En la noche del martes 26 de abril se presentó un atentado sicarial en la ciudad señora. El hecho se registró en la calle 23 entre carrera 11 y 12 del barrio María Luisa de la Espada. El cuerpo fue identificado como Cristian Bolívar Medina, quien murió en el lugar de los hechos debido a las heridas ocasionadas con arma de fuego. En la tarde del 26 de abril, en el kilómetro 74 de la vereda Zabaletas del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca, se registró un accidente de tránsito en donde un trapto camión impacta a una motocicleta. El motociclista transitaba en sentido Buga-Buenaventura en una motocicleta de palacas MEL 74D. Al momento fue auxiliado por organismos de socorro y trasladado a un centro hospitalario de la ciudad de Buga. Según información de los habitantes, al parecer el trapto camión invadió el sentido de la vía ocasionando el accidente. Gracias por ver el video.